Resulta que también fueron cómplices en arrebatarle la vida a la ex esposa del expresidente prista. ¿Su esposa cómo murió? Mira, bueno, pues en su momento su explicación fue algo intempestivamente. Parecía formar parte de un cuento de hadas. Sin embargo, su realización se hizo posible a partir de un proceso plagado de irregularidades, falsedades y simulación al interior de la arquidiócesis primada de México. Y pues bien mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy y agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que justamente con estos movimientos que se están dando en acción a proteger a las mujeres, se da a conocer una investigación. Un tema sumamente delicado que no se sabía. Y es que además de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón haber sido cómplices en evasión de dinero público y temas de corrupción, resulta que también fueron cómplices en arrebatarle la vida a la ex esposa del expresidente prista. Sí, así como lo escuchas. Estos personajes que el día de hoy agarran esos movimientos tan delicados, tan tristes para la sociedad como es el hecho de los delitos que se cometen hacia las mujeres para hacer los suyos, golpetear al gobierno y pensar que se nos olvidó, que ellos fueron partícipes, ellos propiciaron que esto se convirtiera en una bola de nieve y hoy quieren venirte a ver la cara. Número uno, yo estoy a favor de que cada uno de los mexicanos tenga seguridad, que cada uno de los mexicanos pueda salir a la hora que sea y se sienta seguro. Número dos, estoy a favor de reclamar y exigir seguridad. Si en otros sexenios se hicieron mal las cosas, en ese sexenio se tienen que hacer bien las cosas y estamos en todo nuestro derecho y ya sabíamos que este iba a ser el mayor problema de López Obrador. Entonces es exigir, apoyar y también aportar al tema de la inseguridad. ¿Pero qué pasó con Felipe Calderón? Bueno, pues bien, arrancamos con la información del día de hoy. Esto es lo que estamos viendo en pantalla y dice así. Si Borolas está en contra de los feminicidios, ¿por qué no investigó la sospechosa muerte de la esposa de Enrique Peña Nieto? Y es que Felipe Calderón fue cómplice para que las investigaciones no avanzaran, pese a que la familia de la exesposa de Enrique Peña Nieto sí lo pidió porque todo fue muy extraño. Algunos primos ni siquiera sabían que ella estaba enferma y sufría de epilepsia. Pues bien, arrancamos con la información. Lo estamos viendo aquí en pantalla y esto fue publicado el 12 de enero de 2007. Fallece la esposa de Enrique Peña Nieto. Mónica Sánchez, esposa del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, falleció ayer a los 44 años de edad a causa de una crisis convulsiva de origen epiléptico que le provocó una arritmia cardíaca y, bueno, que le terminó paralizando el corazón. ¿Qué hay de extraño en todo esto? Bueno, pues esta fue una nota que sacó Proceso que dice lo siguiente. Todo huele raro y es que, tras la muerte de Mónica, esposa del exgobernador mexiquense, fue por lo menos inesperada y extraña. No aparentaba sufrir ninguna enfermedad grave y las causas que oficialmente provocaron el deceso no acaban de convencer a muchos médicos prestigiados en nuestro país y expertos en lo que se supondría la señora habría tenido. En forma extraña y cuando aparentemente no presentaba signos de alguna enfermedad grave, Mónica Pretellini, esposa del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, murió el jueves 11 debido a una complicación provocada por un brote de epilepsia. Ahora, lo interesante es lo siguiente a lo que todos nos llama la atención. Tras ser declarada, bueno, pues la persona que ya pasó a otro mundo cerebral en la paciente, de inmediato comenzaron a circular versiones que asombraron sospechas y dudas sobre la causa de su repentino fallecimiento. Paradójicamente, tras el deceso de la persona, provocó que Peña Nieto saltara a la fama y se hiciera aún más popular. Esto es lo importante. Recordemos que Enrique Peña Nieto se iba a enfrentar en las elecciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que le habían arrebatado la presidencia con Enrique Felipe Calderón. Entonces, esto es muy importante. Con mayor fuerza, que antes, si bien es cierto, en 2005 dejó de ser un político limitado al cáncer locales, el repunte de su fama se debe, en buena medida, tras la alianza con Televisa, a minutos después de que la esposa fallece. Esta es la información que comienza a circular y en 2012 se sabía que él iba a ser el indicado o él iba a ser el elegido para ser presidente de México. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que tenemos? La muerte misteriosa, familiares pidieron autopsias, investigación y su respuesta fue un rotundo no. Con ello, se hizo una alianza como si ya hubiera estado planeado el tema del fallecimiento para que con ello Enrique Peña Nieto arrancara su campaña de mercadotecnia con Televisa, pues meses después anunciaría que estaba saliendo con la gaviota. Sí, así como lo escuchas, vamos a poner aquí el video y dice lo siguiente. En la prensa mexicana ha aumentado el interés en la vida privada de este personaje público desde la súbita muerte de su esposa, Mónica Pretellini, el 11 de enero del 2007. Gobernador, ¿su esposa cómo murió? Mira, bueno, pues en su momento, su explicación fue algo intempestivamente. Ella llevaba dos años de tener alguna enfermedad parecida a lo que era, de sus tertores, este, ¿se fue el nombre de la...? ¿El nombre de la enfermedad puntual? Epilepsia. Pero una epilepsia probablemente, pero algo parecido a la epilepsia. Lamentablemente, en algún momento, yo no estaba con ella, tuvo un ataque parecido a esto y lamentablemente ahí perdió la vida. Yo cuando ya la encontré en su momento en nuestra recámara, pues ya estaba práctica. Entonces, qué raro, ¿no? Qué extraño tu esposa, el amor de tu vida con la que pensabas compartir toda tu vida. Te ríes, no sabes de qué fallece. Sumamente raro. Y él dice, en este video, que desde hace 12 años se le había pronosticado, cuando en realidad, en las investigaciones, después, con la información que dan, aseguran que ya llevaba sufriendo esta enfermedad hace más de 5 años. Entonces, desde ahí comienza el tema sumamente raro. Luego vemos que Jorge Ramos le vuelve a preguntar, porque le llama la atención en otro video, que no sepa explicar de qué falleció su esposa. No me pudo decir de qué había muerto su esposa. A ver, es absurdo pensar, Jorge, que no sepa de qué murió mi esposa. Fue un lapsus por no poderte decir que era que mi esposa sufría en aquel entonces de ataques de epilepsia, que habían derivado justamente eso en alguna insuficiencia cardíaca, que eso le había llevado a perder la vida. Bueno, aquí ya lo vemos como que más estudiado, más practicado, ya un guión con lo que tenía que decir Enrique Peña Nieto. Ahora, te voy a mostrar cómo, desde un inicio, antes inclusive de que la esposa falleciera, la gaviota ya estaba empezando sus primeros anuncios para Enrique Peña Nieto. Entonces, esto lleva consigo que realmente sí fue una estrategia quitarla del camino, pues fue justamente en ese momento cuando Enrique Peña Nieto arranca su campaña de mercadotecnia con Televisa, tras la muerte de su exesposa, porque eso le dio más fuerza. Chavos, a clases. ¡Ay, no! ¿Cómo de que no? El año pasado se descubrió que usted se gastó 13 millones de dólares en publicidad, promoviendo su estado. La inversión que hemos hecho en comunicación deriva primero de un presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados y en la necesidad de la propia autoridad de comunicarse con la población a la que se debe y a la que debe informar. Esta es tierra noble y de gente buena. ¿Por qué usar a cantantes y a actrices para promover su estado? Pues mira, lo que buscamos es lograr una comunicación eficaz. Una comunicación eficaz, actrices y actores de Televisa, cabe mencionar. Ahora, continuando con la información, bueno, pues este es un video que dice las mujeres de Enrique Peña Nieto, donde, bueno, en el libro se revela que realmente sí tenía conflictos con la señora y es que en varias ocasiones lo había cachado, bueno, pues poniéndole el cuerno y eran peleas muy grandes donde, bueno, pues la señora no estaba dispuesta a seguir continuando con esa relación y, bueno, pues como en las típicas series o películas, eso es algo que no podía soportar el próximo presidente de México. Que la esposa lo dejara y qué mejor agarrar a una que fuera popular por las novelas porque a las señoras y a los señores que veían esa novela les gustaba y que le iba a ayudar a ser más popular. Capretellini. Ahora, en el primer libro que enrique Peña Nieto revela haber tenido dos relaciones fuera del matrimonio fue en este, de Rafael Lórez de Mola. Le pregunta, ¿la relación conyugal era conflictiva? Obviamente con Mónica Capretellini. Y Peña Nieto responde, Pues bien, ese fue el video. Y ya para concluir, si nos queda la duda de que realmente algo le hicieron a esa pobre mujer y en ese momento yo no vi que nadie hiciera absolutamente nada porque él iba a ser el próximo presidente de México. Él iba a ser quien le daría impunidad a Felipe Calderón. Él iba a ser quien iba a ayudar a Carlos Salinas de Gortari a consumar la famosa mal llamada reforma energética. Pues aquí te presento el expediente de la boda, el compromiso y que estaba prohibida a Angélica Rivera mencionar el nombre de esa señora a los hijos de Enrique Peña Nieto y hablar del tema al respecto a la muerte de su madre. Vamos a ver el video. El expediente secreto de la boda Peña Nieto Rivera La boda religiosa del hoy presidente de México Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera parecía formar parte de un cuento de hadas. Sin embargo, su realización se hizo posible a partir de un proceso plagado de irregularidades, falsedades y simulación al interior de la arquidiócesis primada de México que encabeza el cardenal Norberto Rivera. Para poder realizar este matrimonio, se montó una maquinación que le arrebató las potestades de su ministerio sacerdotal al presbítero José Luis Salinas Aranda, quien desempeñaba actividades pastorales en Televisa para que fuera declarado nulo e inválido el enlace religioso entre Angélica Rivera y su anterior marido, el productor de televisión José Alberto El Güero Castro. Bueno, pues con esto nos queda claro que algo muy delicado pasó en esta situación que se necesitaron contratar a Televisa, se necesitó arrebatar la vida a una persona, se necesitó rentar a una actriz durante seis años y de cada acción que hacían se necesitó hacer un contrato de confidencialidad. Con ello, ¿a qué quiero llegar? Yo no estoy en contra de los movimientos y yo no estoy en contra de las protestas. De lo que sí estoy en contra es de la hipocresía por parte de estas figuras públicas que hoy quieren aprovecharse de estas situaciones tan delicadas, tan traumáticas, tan dolorosas y desgarradoras en la sociedad para decir que ellos van a ser los héroes para venir y mentirnos. No se trata de eso. Esas personas que nos mintieron ni siquiera tendrían por qué seguir apareciendo en la vida pública queriendo incitar o invitar a las personas a que yo los voy a ayudar, pero únanse a mi partido. Entonces, a eso sí lo quiero dejar muy claro. ¿Qué también quiero decir? En diversas ocasiones le han preguntado al presidente Andrés Manuel López Obrador referente a la inseguridad y sale a decir que, bueno, gracias a los anteriores sexenios es que se tienen estos problemas. Sí, eso no cabe duda, pero ahora la respuesta es ¿qué va a hacer este nuevo gobierno? ¿En qué va a contribuir? ¿Ya es momento de resultados en temas de inseguridad? ¿Por qué? Bueno, porque eso nos atañe a ti como pueblo mexicano, me atañe a mí y creo que cada uno de nosotros, mujer, hombre, debemos, no debemos, merecemos por derecho un país seguro para vivir. Pero yo también te pregunto a ti, tú como ciudadano, ¿qué haces? ¿Cómo contribuyes? Autoridades, ¿cómo contribuyen? Es trabajo de todos, pero es evidente que ya se necesita un resultado por parte del actual gobierno tras los malos manejos que hicieron los otros porque López Obrador ya sabía a lo que se enfrentaba, pero repito, este es un trabajo en conjunto. De igualdad, es un trabajo de reconocer y no solamente eso, sino que además atacar los puntos donde estamos fallando. Pues bien, con esto concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Dónde estuvo Felipe Calderón en este momento? ¿Dónde estuvieron las autoridades calladas, impunidad para que el señor llegara a la presidencia y la esposa y el delito que se cometió hacia las mujeres? Bien, gracias. Yo soy Juan Cabezano para El Charro Político. No te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.